¿Estás listo? ¿Por qué he escogido este? Pues porque hay muchos goles, ¿vale? No voy a dar más detalles porque si no sería chafar un poco y estoy acostumbrado a chafarla siempre, ¿no? Pero bueno, ya he dicho demasiado, ¿no? Bueno, subo este partido completo y bueno, y así pues os voy contando y os voy hablando de algunas cosillas como de otro tipo de series también, ¿no? Como el remenberín de gol, por ejemplo. Bueno, es un partido tranquilo, eso ya lo digo también, ¿vale? Simplemente es para que veáis, bueno, pues que cuando puedo o me dejan jugar también, pues bueno, pues voy más poco a poco, ¿no? Y simplemente era un poquito para eso, para que vierais igual, pues el juego que se puede hacer. Sí que es cierto que tampoco puedo hacer demasiadas filigranas o no me dedico a hacerlas, ¿vale? Tampoco. Aquí, en esta serie, no esperéis... Sí que haré, ¿vale? Sí que intentaré hacer algunas filigranas y tal cuando tenga jugadores de 5 estrellas como para hacerlo, pero no esperéis demasiado mamoneo, ¿vale? En ese sentido, en ese sentido, voy un poquito más directo y porque de lo que se trata es de ganar y de subir de división, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido. Sí que utilizo recortes, utilizo, bueno, ya estáis viendo este tipo de cositas y de regates que intento hacerle, pero siempre intentando jugar el balón, ¿vale? Nada de fliparse, por así decirlo, con los regates, ¿no? Así es que nada, bueno, remenberín de gol. Es que, bueno, tengo bastantes dudas, ¿vale? Sobre lo que deseáis, ¿no? Porque, bueno... Mirad, me pasó con el gol de Anthony Griezmann, que... Bueno, Antoine Griezmann, ¿vale? Para los más así. Es que no está mal dicho, ¿vale? Cuando tú nombras a un jugador que su nombre es en francés, lo dices en castellano, lo dices tal y como se escribe, tampoco está mal dicho, ¿vale? Porque es que si no, empezaríamos en un bucle de que la mayoría de los jugadores, tal y como los llamamos en España, no son ni medianamente parecidos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su acento, cada uno tiene además su forma de decir y de hacer las cosas, y si tú castellanizas un nombre, tampoco está mal dicho, ¿vale? O sea, tampoco está mal. Como hemos visto a los ingleses decir y cosas así, ¿no? O sea, así no se dice, ¿vale? Pero ellos lo dicen así, ¿por qué? Pues porque ellos son ingleses, coño. Es que cada uno es de donde es, ¿no? Y yo no me tengo por qué saber cómo se dice el nombre de cada uno en cada país, ¿no? De cada país de que sea... Bueno, en fin. Que dejándose a un lado que me enrollo mucho, que con ese gol hubo mucha gente que... Bueno, la mayoría de la gente le gustó, ¿vale? O entendió que, coño, que el gol es muy difícil. O sea, lo quise hacer de una sola pieza, en una sola toma. Vaya pena el taco, ¿no? Que me acaban de hacer. Bueno, lo quise hacer todo de una sola pieza y sí que recibí bastantes críticas al respecto, ¿vale? Pues no se parece... ¿sabes? No es igual, porque tal, claro que no es igual. Es que es muy complicado. ¿Cómo queréis que haga eso? Entonces, ¿qué tengo que hacer para decir, por ejemplo, la cantidad de gente que me ha dicho que recree el gol de Bale? ¿Cómo esperáis que sea ese gol? O sea, a lo que me explico es que mucha... No todo el mundo, ¿no? Porque el vídeo tiene un montón de likes y un montón de gente le ha gustado, ¿no? Pero también es cierto que tiene más dislikes de los que normalmente suele tener un vídeo de esos o un vídeo cualquiera en mi canal. Y claro, eso te hace plantearte ciertas cosas, ¿no? Dices, claro, es que a la gente no le ha gustado porque se parece menos igual que otros que he hecho, ¿no? Y dices, ya, pero es que otros que he hecho los he hecho en dos tomas, ¿vale? Entonces, es que hay que valorar eso también. Bueno, yo pienso que es importante, ¿no? Que me he pegado muchísimo tiempo, pues, intentando hacer ese gol, el gol de Anthony Griezmann, y no me salía, ¿vale? Exactamente así. Tengo más goles de... O sea, ese mismo gol lo tengo más veces y, bueno, yo creo que el que mejor me quedó es este. Y creerme cuando os digo que me he pegado muchísimo tiempo para intentar, o que me pegué muchísimo tiempo para intentar sacar ese gol. Para mí es mucho más fácil meter un gol épico de falta, ¿vale? O sea, por ejemplo, cualquier gol de Ronaldinho, cualquier gol de Arango, cualquier gol de... Bueno, de cualquier gol, ¿vale? Cualquier gol de falta para mí es bastante más sencillo que no, por ejemplo, una jugada completa que empieza en el medio del campo con un balón largo. Los jugadores... Yo no controlo a todos los jugadores y muchísimo menos al equipo rival, ¿no? O sea, yo no puedo hacer nada para que hagan lo que tienen que hacer. Intento que así sea, pero hay goles que son más fáciles de conseguir y hay goles que lo son menos. Entonces, por ejemplo, el de Gareth Bale no es que sea fácil o difícil, es que prácticamente es imposible... No imposible, ¿no? Sino que no quedaría realista, porque normalmente, si hago que Bale corra más que el lateral del Barcelona, va a quedar surrealista. Y la gente va a decir, has hecho que los jugadores rivales corran menos, ¿no? Claro, es que tendré que hacer eso, ¿no? Porque si no, ¿cómo queréis que sea, no? Luego, por ejemplo, el Iniestazo. Yo esto ya sé que en alguna otra ocasión ya lo he dicho, pero bueno, lo vuelvo a repetir en esto, que aquí tengo muchísimo tiempo para hablar. Pues lo vuelvo a repetir, ¿vale? Para el que quiera escucharlo, que lo escuche. Y si no, pues cuando me vuelven a preguntar, pues bueno, directamente es que no puedo andar contestando todos los días a lo mismo, ¿no? Y aprovecho en este tipo de vídeos largos, pues para hacerlo. Así es que el Iniestazo, por ejemplo, lo he intentado hacer. Lo he intentado hacer, me ha quedado una cosa parecida. Pero, por ejemplo, pues le da el balón con la izquierda, y sí que es verdad que entra el balón por el mismo sitio y entra perfecto y tal, pero le da el balón con la izquierda, el balón no viene de un rebote, sino de un pase, y claro, yo es que no puedo controlar un rebote. O sea, no puedo hacer que un balón rebote en un jugador y le vaya al pie a un jugador de los míos, ¿no? No sé si me entendéis, pero ese gol es bastante complicado porque tiene que darse unas ciertas circunstancias que yo no puedo controlar, ¿vale? Entonces, lo he intentado, el Iniestazo lo he intentado. Y, bueno, pues me ha salido algo parecido, pero no me ha salido, bueno, pues no me ha salido como me debería salir. Entonces, si lo pongo, voy a recibir tantas críticas o más como con el de Griezmann, ¿vale? Entonces, por eso, por eso mismo, no lo pongo, y coño, yo también me aburro de intentarlo, ¿vale? O sea, si veo que un gol se me resiste muchísimos días, o sea, lo dejo, ¿vale? Porque yo también me aburro y digo esto, a ver, no digo que sea imposible porque no es imposible, pero a mí no me sale, ¿vale? Y entonces lo dejo. Y entonces, pues, intento buscar, pues, algún otro tipo de gol que me suponga que sea un poquito más fácil. Hay goles que no se puede, ¿vale? Que no se puede porque quedarían muy surrealistas, como por ejemplo el de Messi o el de Maradona, ¿vale? Ese gol que parece que es el mismo, que se va desde el medio del campo, sale, arranca regateándose a todos. A ver, a ver si me entendéis, ¿eh? Para mí es muy fácil poner que el equipo rival corra menos, ¿vale? Y irme de todos. Para mí sería muy fácil porque solo tendría que ir andando y sorteando jugadores, ¿vale? Y luego me voy del portero, eso no creo que hubiera la mayor complicación y ya está. Pero es que quedaría surrealista, ¿no? O sea, diréis, joder, es que le has bajado la velocidad al equipo rival. Claro, es que si no, no se podría hacer. No sé si me entendéis lo que quiero decir, pero es algo así, ¿vale? Es algo así. Entonces, si a mí me da la sensación de que va a quedar surrealista, pues intento, o sea, no lo hago, ¿vale? No lo hago. Yo creo que el de Griezmann, dentro de ese surrealismo, ¿vale? Está bastante bien hecho el gol. La volea de Zidane, o el gol de Iniesta en la final del Mundial. Es que esos goles ya están recreados en el Yoga Bonito 1 y en el Yoga Bonito 2. Entonces, no voy a volver a recrearlos, ¿vale? Porque es que ya están recreados. Sería una tontería volver a recrearlos desde mi punto de vista. Creo que no hace falta que se recuerden cuando ya han sido recordados, ¿no? O por lo menos así lo veo yo, vamos. No creo que haya... A mí me gustaría recrear goles, no para que queden exactamente recreados, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando exactamente bien, pero no para que queden fielmente representados ahí al dedillo, ¿no? Sino más que nada para contar la historia y la grandeza de ese gol, ¿no? Pero claro, lógicamente que queden medianamente bien, ¿no? Yo es mi idea. Hay goles de esa serie que van a ser muy fáciles de hacer, ¿vale? Y seguro, seguro que hay más de uno que lo va a criticar por eso. Soy consciente, ¿vale? Soy consciente y las críticas pues es un poco como que me las resbala un poquito, ¿vale? Mientras a la mayoría de la gente le guste y la mayoría de la gente apoye lo que hago, ¿vale? Yo seguiré haciéndolo así. O sea, no por cuatro que piensen de una manera voy a cambiar la idea que a 400 les gusta, ¿vale? O sea, lo cambiaré cuando vea que a la mayoría de la gente o mitad y mitad de la gente no les gusta, ¿vale? Entonces, tengo pensado hacer un gol concretamente que va a ser muy fácil de representar. No os quedéis con eso, por favor. No os quedéis con el... No os quedéis con la historia de que, ¡buah, qué fácil! Yo también hago un gol así. No os quedéis con eso, por favor. Quedaros con la historia del gol. Hay muchísima gente que no... Que desconoce ese gol, ¿vale? Es que no quiero adelantar qué gol es porque si no, no tendría gracia, ¿vale? Pero ya lo veréis cuando llegue y me gustaría... Y cuando llegue, los que estéis escuchando esto, los que hayáis llegado hasta aquí, os daréis cuenta de qué gol estoy hablando, ¿vale? Así es que no... Ya digo, no os quedéis con lo que es el gol en sí. Estará, supongo, ¿eh? Porque todavía no lo he hecho, pero estará muy fielmente representado, ¿vale? Estará, vamos, casi clavado, ¿vale? O eso voy a intentar al menos. Pero sí que es cierto que el gol va a ser fácil de hacer, ¿vale? Seguro que no me sale a la primera incluso, ¿eh? Pero bueno, más o menos seguro que lo voy a conseguir, ¿no? Voy a hacer un gol que sea perfecto. Clavado y que... Y bueno, pues que la gente que lo vea va a decir, ¡hostia! Está bien, pero es muy fácil. Bueno, es muy fácil. No os quedéis con eso, ¿vale? Quedaros, por favor, con la historia del gol. Que creo que es uno de los goles más conocidos y más importantes que ha habido, ¿vale? No, no, claro, cada uno... Para nosotros, los españoles, digo, es más importante el gol de Torres, el gol de Señor con el 12-1 a Malta, el gol de Iniesta, por supuesto, con el Mundial. Bueno, ese tipo de goles, claro, son mucho más importantes para España. Para los de México, pues por ejemplo, ese que mostré, ¿no? El de este... La clasificatoria para este Mundial. O otros muchos. Para Colombia, por ejemplo, hay un gol que tengo por ahí en mente también. Que seguramente sea, pues... O Venezuela también tengo algún gol también por ahí en mente. A ver si lo consigo hacer. Pero bueno, ese tipo de goles que son muy importantes para cada uno, ¿vale? Pero es que hay otro tipo de goles que tienen mucha repercusión a nivel Mundial, ¿vale? Y bueno, ya lo vais a ver, chavales. Ya lo vais a ver que quizás, como siempre, me acabo enrollando demasiado, ¿no? Bueno, sobre esta serie decir que no todos los partidos van a ser como este, ni mucho menos, ¿vale? Y ya estáis viendo cómo va enfocado el partido. La serie, quiero decir. Vais viendo que, bueno, pues que pongo dos partidos. O incluso, bueno, el siguiente lo haré de tres partidos, ¿vale? Dependiendo si hay muchos goles o pocos goles o... Bueno, yo quería poner este partido para que, bueno, pues más o menos para que vierais como va el juego. Yo no sé si estaréis más atentos a lo que yo hablo que al juego en sí, ¿no? Porque no hablo nada de este partido porque, bueno, yo creo que viéndolo mismamente, ¿no? Vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. No hace falta decir que sí que golazo o que sí que tonto he sido aquí o que sí que mal lo he hecho allá. El rival tampoco tiene ocasiones. Yo no sé si llega a tirar a puerta en todo el partido. Ya veis que, bueno, el 4-0 es bastante claro. Aquí le intento hacer esa ruleta de cambio de sentido y, bueno, pues me acaba pitando penalti. Así es que, bueno, ya suponéis que más o menos el resultado es miabultado y, bueno, considero que era un partido, bueno, pues como el anterior, ¿no? Que fue también 5-0. Mirad, este penalti, para el que no lo sepa cómo lo he metido y diga, hostia, ¿cómo has metido eso? Y si el porteo se queda en el medio, bueno, la mayoría ya lo sabe, ¿vale? Pero por si acaso lo recuerdo, ponéis el joystick hacia arriba y cargáis la barra de potencia, pues no sé, pues dos o tres barritas y soltáis todo, ¿vale? Bueno, tengo un vídeo por ahí donde lo explico, ¿vale? Cómo lanzar un penalti y por encima del portero. Y, bueno, pues es así. Es de FIFA 13, ¿vale? No lo he hecho para FIFA 14 aún. No sé si lo llegaré a hacer, pero bueno. Igualmente, ya veis que funciona, funciona y el portero se la come, ¿no? ¿Cómo se para ese tipo de penaltis? Bueno, pues si pensáis que el rival os va a lanzar el penalti al medio de esta forma, no tenéis más que echar el joystick hacia arriba, ¿vale? Como si la parárais hacia un lado, pues para arriba, ¿vale? Mantenéis el joystick hacia arriba. Bueno, más cositas. Que se acaba el tiempo ya. Lo dicho, que la serie esta... El siguiente, por ejemplo, serán tres partidos porque hay menos goles. Así es que resumiré tres. Pero es que hay muchísima gente que me pide por un partido completo. Bueno, en esta ocasión ha sido un palo de 5-0. En otra ocasión será que el rival me gane a mí. No lo sé. Bueno, de momento no ha ocurrido, pero podría ser, ¿vale? O un partido que esté mucho más disputado y que haya mucha más rivalidad entre los dos. Y que esté mucho más reñido y que sea mucho más bonito. Intentaré que sea el de alguien que no juegue a centrar o al revés, ¿vale? O algún partido que sea en plan muy guarro para que veáis lo que supone jugar contra gente que está todo el rato centrando, ¿no? Así es que, bueno, igualmente pondré el partido que yo considero que a mí me apetezca. Pero ya digo que no siempre será cuando gane así de ampliamente, ¿vale? O sea, irá derrotando, ¿vale? Para que veáis todas las opciones, ¿vale? O sea, para que veáis cuándo gano y cuándo pierdo, por qué he ganado y por qué he perdido, ¿vale? Y saquéis vuestras conclusiones de todo esto. En fin, no sé si hay algo más por ahí. Bueno, Footstar ya, luego empezaremos una liga, no sé. Bueno, hay varias colaboraciones por ahí. Tengo pendiente también, aparte del Remembering the Gold, que últimamente, pues, habéis visto muchos vídeos de esa serie. Que yo, la verdad, es que a vosotros os gusta y a mí también me gusta muchísimo. También tengo por ahí la serie de Skillers y, bueno, iré haciendo un poquito de todo, ¿vale? Yo sé que muchos me pedís, haz más de esta serie, haz más de esta otra. Es que no tengo tiempo para todo, de verdad, chavales. Y además es que no quiero, no me gusta subir más de un vídeo diario porque me parece o me da la sensación de que, no sé, de que avasallo, ¿no? Y tampoco quiero eso. Entonces yo creo que un vídeo diario es más que suficiente, ¿no? Al menos de momento. Y sí que es cierto que hay veces que tengo más de uno para subir, pero no sé. Bueno, ahí tenéis las estadísticas de... Veis, es que no ha tirado el pobre a puerta. Bueno, 5-0, partido completito. Yo espero que los que me habéis pedido que ponga el partido completo, nos vamos a los 9 puntitos. Está muy bien la clasificación así. Se nos pone de cara todo. Bueno, chavales, pues nada más. Like si os ha gustado. Un saludito. Y nos vemos. ¡Suscríbete!